La protección del medio ambiente es uno de los principales preceptos del Partido Humanista. Guillermo Machió explicó sobre la amenaza extranjera contra el Uruguay por sus valiosos recursos naturales. El tema medioambiental en el Uruguay ha sido instalado desde hace muchísimo tiempo. Le digo que en plena dictadura, en 1981, nació el primer movimiento ecologista en el Uruguay que no fue de los de la izquierda ni de los revolucionarios ni de los comunistas. Nació en el seno, créanme, del Rotary Club del Uruguay. Ciudadanos de las clases medias altas se dieron cuenta de que el Uruguay estaba amenazado porque es un país inmensamente rico en las dos cosas más escasas del planeta, el agua y la tierra, empezando por el maravilloso Cuarén y el Uruguay para abajo, todos los ríos. Y una tierra pródiga que daba de comer, podía dar de comer a decenas de millones de habitantes. La tierra, con el proceso histórico de los últimos años, por decisión política, se convirtió en mercancía. Se compra y se vende como cualquier artículo. Y se vende a quien paga más. El agua se dilapida escandalosamente y por eso se implantan industrias y procesos industriales que necesitan absolutamente millones de litros de agua por segundo. Esa es la razón última de por qué están las papeleras en el Uruguay. Porque hay suelo y agua, pero el agua no es un bien finito. Arabia Saudita hoy está comprando agua a Canadá y los Estados Unidos acarreando témpanos de hielo. Y nosotros estamos regalando el agua y la tierra en beneficio de gigantescas inversiones que dan poca mano de obra, que no pagan ningún impuesto y que tienen inmensos beneficios, inmensas ganancias. Hay que pensar qué grande será la ganancia que para producir celulosa, pasta de celulosa, es capaz de producirse en el sur del mundo para irse al norte del mundo. Algún negocio, algún beneficio hay. El beneficio hay es que allá se cuida el agua porque es poca y se cuida el suelo porque es poco. Entonces el argumento de la inversión en grandes plantaciones de eucaliptus es un argumento que se rebate fácilmente porque además la recuperación de esos suelos tardará lo que tardará que ustedes tengan bisnietos.